Y continúa, digo, la polémica por el proyecto de ley que prohíbe el uso del tímero sal en las vacunas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció ayer que el Ejecutivo va a vetar esta iniciativa, decisión que ya ha sido cuestionada por el propio Colegio Médico y también por parlamentarios de la oposición. Queremos analizar más este tema y para eso saludamos a Valesca Quinteros. ¿Cómo estás, Valesca? Buenos días. Hola, Paula, ¿cómo estás? Este proyecto de ley que ya fue despachado por la Cámara prohíbe la fabricación y el suministro de vacunas que contengan el componente tímero sal para vacunar a niños menores de un año en tres dosis y después a los 18 meses. La sociedad científica ha señalado que no hay una relación directa entre este componente y el autismo entre los menores. Sin embargo, también hay otras entidades competentes en la materia de salud que han dicho que sí es riesgoso, por ejemplo, el Colegio Médico. Queremos recabar más opiniones respecto a esta polémica que se ha suscitado con Katia Barca. Ella es pediatra e infectóloga infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, preguntarle primero, ¿hay una relación directa, según usted, entre el autismo y el componente tímero sal? Bueno, no según yo, sino que según la evidencia científica de buena calidad, ha demostrado hace varios años ya que no existe una relación entre el tímero sal y daños neurológicos de los niños. En algún momento, hace unos 15 años atrás, existió la duda y toda la información científica que se ha ido recabando, insisto, de buena calidad, ha demostrado que no existe una relación entre el tímero sal y el daño neurológico de los niños. Ahora, hay estudios científicos que plantean de alguna forma que sí existe esta relación. Ahora, ¿el problema pasa porque es una base científica cuestionable o es un problema metodológico? Claro, la verdad es que, como decía anteriormente, en algún momento, en los años 90, a fines de los 90, existió esta duda porque empezaron a aparecer algunos estudios que indicaban alguna posible relación. Y en esos momentos y varios años después se constituyeron grupos académicos para revisar la información científica. Porque la enorme cantidad de estudios científicos que son publicados, no todos tienen la misma solidez en su metodología. Por lo tanto, estos grupos pudieron un poco filtrar cuáles de esos estudios eran de buena calidad metodológica, porque hay muchos de mala calidad metodológica. O sea, que han sido mal diseñados, que sacan conclusiones que no son válidas, científicamente no son adecuados. Y en todos los estudios de buena calidad han sido consistentes en no encontrar ninguna asociación entre el tímero sal y el autismo u otros daños neurológicos de los niños. ¿Considera usted que es prudente cambiar esta vacuna pentavalente, la que contiene el tímero sal, por la hexavalente que no la contiene? El problema es que esta ley nos va a obligar, ¿cierto?, a hacer algunos cambios en el Programa Nacional de Inmunizaciones, por ley. Y yo pienso que en realidad los cambios o las nuevas vacunas que se incorporan en el Programa Nacional de Inmunizaciones deben ser fruto de una discusión, ¿cierto?, de la gente técnica, de los comités asesores de vacunas, de las personas que saben de vaccinología, y no como una fuerza de una ley que nos obliga a cambiar una vacuna. En particular, el cambio a la otra vacuna que no tiene tímero sal, tiene varios problemas y no hay acuerdo. Es decir, es más cara, para algunas de las enfermedades aparentemente no da una protección tan buena, pero sí tiene otras cosas a su favor, produce menos fiebre en los niños. Es decir, todavía hay una discusión. Lo que quiero decir es que... Es decir, podría estar al mismo nivel de discusión por el tímero sal, o sea, está en la misma condición. Son un poco diferentes los niveles de discusión, pero en otras palabras, el país va a estar obligado a hacer la vacuna sin competencia, que entre al programa, sencillamente que por una ley que nosotros no estamos de acuerdo, nos obligue a hacer ese cambio. ¿Fabrica un solo laboratorio? Por ahora, la que existe en Chile la fabrica un solo laboratorio. ¿Le faltó, doctora, a los parlamentarios que rechazaron el uso del tímero sal, más opinión de grupos científicos, de distintas entidades competentes en materia de salud? Eso es muy importante lo que usted dice, porque la verdad es que nosotros, como la academia y la sociedad científica, hicimos llegar nuestro análisis de la información científica, muchos artículos, etcétera, resúmenes de la información que existía y no fuimos escuchados. Además, la sociedad de pediatría, la sociedad de infectología, las escuelas de salud pública, muchas entidades dijimos, ¿cierto?, públicamente que no estábamos de acuerdo con esta ley y también académicos nuestros fueron al Congreso a presentar esta información y no fuimos escuchados. Y ahí nosotros tenemos una gran preocupación, ¿por qué se toman decisiones legales sin escuchar a los que somos académicos y técnicos? En este caso, ¿el Instituto de Salud Pública avala el uso del tímero sal? Sí, así como el Ministerio de Salud, como la sociedad científica, como el Comité Asesor de Inmunizaciones, en realidad como todos alineados con una misma línea. ¿Qué mencionaba al ISP porque ellos son los encargados de darle luz verde a ciertos medicamentos o componentes? A todos los medicamentos. El ISP es el encargado regular, entonces el uso, sí, en Chile de todos los medicamentos. El tímero sal contiene un componente mercurial orgánico, y corréjame si me equivoco porque son palabras bastante científicas, que sirven para conservar también las vacunas. ¿Cómo se podría reemplazar esto? ¿Bajar la dosis quizás? Claro, el etilmercurio, que es el componente que contiene el tímero sal, es un preservante, o sea, evita que las vacunas se contaminen. Y eso es mucho más importante en las vacunas que vienen de muchas dosis. Vienen 10 dosis en una vacuna que sirven para 10 niños, y por lo tanto la manipulación de esas vacunas entonces tiene riesgo de contaminación. Hoy en día, en los últimos años, las vacunas más bien se tienden a preparar en monodosis. Usted ha visto, un niño se vacuna con una dosis y eso se desecha. Por lo tanto, en el curso, en el transcurso de estos años, con la mejoría de la técnica, ya las vacunas son elaboradas con monodosis y ya no necesitan tanto el tímero sal. Por lo tanto, esa es otra situación extraña en que hoy en día nuestras vacunas tienen muy poco contenido de tímero sal. Solamente hay una que tiene un poco, ni siquiera mucho, mucho menos de lo que tenía antes. Y sin embargo, hoy se está prohibiendo. Así es que ya casi nuestros niños no están expuestos y estamos con una ley que nos prohíbe, así que es una situación un poquito difícil de entender y de explicar. Bien, doctora, clarísima la información. Le agradecemos este contacto. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que no tiene sentido cambiar el Programa Nacional de Inmunizaciones y que cambiaría entonces este componente en las vacunas que se suministran en los servicios públicos. El presidente Sebastián Piñera va a enviar un veto presidencial para poder frenar entonces este rechazo al componente del tímero sal y también se ha dicho que están a la espera de ver quién va a tener el cargo el Ministerio de Salud en la próxima administración porque también quieren conversar para ver de qué forma pueden avanzar de esto y frenar entonces este proyecto de ley. Paola. Bien, pues, Valesca, vamos a estar atentos entonces a ese nuevo trámite legal a propósito del veto. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Chao, buenos días.